El destino siempre estuvo en contra de nosotros dos, pero nunca pudo más que esta pasión. Te he esperado tanto tiempo y mi amor por ti creció, cada día, cada instante te deseo más y más, porque tú eres el hombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo. Tú eres mi sueño desde niña, mi obsesión contrina lo que yo más quiero. Abrázame, que todas tuyas son, y dame un beso ahora. Te he esperado tanto tiempo y mi amor por ti creció, cada día, cada instante te deseo más y más, porque tú eres el hombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo. Tú eres mi sueño desde niña, mi obsesión contrina lo que yo más quiero. Abrázame, que todas tuyas son, y dame un beso ahora. Abrázame, que todas tuyas son, y dame un beso ahora. Abrázame, que todas tuyas son ahora.